Últimamente se está hablando mucho de los indultos, el exceso de indultos del gobierno de Pedro Sánchez, incluso de la amnistía, el hecho de que se estén utilizando estas leyes para protegerse los políticos y perdonarse toda una serie de crímenes por los que han sido condenados. Y también se está hablando acerca de lo peligroso que es extender esa práctica y hacer que, bueno, en un futuro los políticos la utilicen para blindarse en sus propias fechorías. Pero, ¿y si te dijera que el problema tal vez no es Pedro Sánchez? ¿Y si te dijera que el problema son todos los políticos y que simplemente Pedro Sánchez es una expresión, la expresión actual de esa corrupción, de ese intento de blindaje constante de la clase política frente a los ciudadanos? ¿Crees que no? Entonces, quédate conmigo porque te voy a demostrar aquí hoy que el problema no está como crees en Pedro Sánchez, sino que está incluso en cualquiera que lo pueda sustituir de aquí en adelante. Y te lo voy a demostrar con unos datos. Venga, vamos allá. Sí, bien, la verdad es que tenemos esta cuestión, ¿no? El tema de los indultos y de la amnistía. La verdad que la amnistía es algo nuevo, que está sucediendo ahora, que está en contra, parece ser, de la Constitución. En fin, veremos en qué queda la cosa. Pero también no hay que olvidar que el gobierno ha indultado a una serie de criminales que han intentado un golpe de Estado y también está indultando, no lo olvidemos, a otros criminales. Los criminales del famoso R de Andalucía. Una trama de corrupción, la mayor trama de corrupción en cuanto a dinero que ha sido sustraído a los ciudadanos y que los políticos se lo han gastado en comidas, prostitución, drogas y otros placeres o vicios, cuyo gobierno en funciones ha justificado bajo el hecho de que ellos no se han embolsado nada. Como si tuviesen que embolsarse algo para ser culpable de haber restado a la población en cuanto a servicio de millones de euros que estaban destinados a políticas sociales. Y el gobierno actual pretende indultarlas. Pero esta no es una práctica de este gobierno. Fíjate que me he encontrado esta noticia que salió en Onda Cero, que es del 2021, que está titulada de la siguiente manera. Estos son los indultos concedidos por Asna, Rajoy Zapatero, Felipe González y el resto de gobiernos en España. Estamos hablando del 2021. Y aquí habla del gobierno de Felipe González. Durante el mandato de Felipe González, según datos de Cibio, se concedieron casi 6.000 indultos. Se concedieron 5.944 indultos. Estamos hablando de que el gobierno de Felipe González duró 10-14 años. Ojo, 14 años. Estamos hablando de, podemos sacar una calculadora, 5.944 dividido por 14 años, a razón de, bueno, 424 personas indultadas en cada año. En el gobierno de José María Aznar se concedieron 5.948 indultos en 8 años de gobierno, entre el 1996 y 2004, llegando a ser el dirigente que más indulto firmó en sus años de mandato, con más de 700 al año. El ejecutivo de Aznar también ha sido el que más indulto ha dado a condenados por corrupción, llegando a 139, doblando los de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Es curioso porque aquí hay indultos contra la corrupción. Bien. En el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 3.381 indultos en 8 años de gobierno, ¿no? 8 años que ha durado también las dos legislaturas, ¿no? Alrededor de 500 indultos al año, siendo el segundo que más medidas de gracia otorgó a los presos por corrupción, 62. Y si seguimos leyendo, el gobierno de Mariano Rajoy llegó a indultar a 898 personas entre los años, han sido menos años, en los 6, 7 años que estuvo él a cargo, ¿no? Con 16 personas relacionadas con delito de corrupción, siendo concedido el último de estos en 2017, ¿no? Fíjate, 898. En cuanto a la fecha, estamos hablando de 2021, es decir, hace dos años, en aquel momento, Pedro Sánchez era el presidente que menos indultos había concedido, que son un total de 70 indultados, ¿vale? Su gobierno rompió en 2019 la tendencia descendiente con la concesión de las medidas de gracia llegando hasta los 40 indultados, más del doble del año anterior, según datos de Cibio, ¿vale? Además, el gobierno concedió 30 indultos en 2020 pese al parón administrativo de la crisis sanitaria, incluyendo el caso de un exalcalde del PSOE y otro primer condenado a cárcel por gases de efecto invernadero, ¿vale? En aquel momento, claro, aprobar este martes al Consejo de Ministros los indultos de presos independentistas. Y esas personas indultadas fueron nueve personas, ¿vale? Por tanto, podemos decir que el gobierno de Pedro Sánchez, en cuanto a indultos, es el que menos, posiblemente, menos haya dado. No sé si por año, porque estamos hablando de 79 indultados, 79, divididos por, estamos hablando de cinco años de gobierno, unos 15, ¿no? Sí, es el que menos indultados ha provocado, ¿no? O menos indultos ha firmado a lo largo de, digamos, de los mandatos, ¿no? Lo que pasa que, por otro lado, se enfrenta a una amnistía que podría suponer eliminar el delito y, por tanto, eliminar la condena a 4.000 personas, ¿eh? Creo que son 4.000 personas, te lo voy a decir ahora mismo. Según el debate, el diario El Debate, la amnistía... Ahí me sale aquí. La amnistía que exige Puigdemont para investir a Sánchez afecta a 3.301 personas, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Digamos que, en cuanto a indultos, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el que menos indultos ha concedido, ¿vale? Pero, con la amnistía podría, prácticamente, sería un indulto general, ¿vale? Igualar al resto de gobiernos de la democracia. Por tanto, por eso te digo que el problema no es Pedro Sánchez. El problema es que la clase política hace uso y, a veces, abuso de este tipo de medidas. Son muchas personas las indultadas y no deja de ser el indulto una medida a través de la cual el poder ejecutivo entra dentro del poder judicial, entra en ese campo y altera lo que ha sido el dictamen de un juez, ¿no? Por tanto, no deja de ser una injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial. Y eso es peligroso. Es peligroso, sobre todo, si los indultos se conceden con fines partidistas, con fines ideológicos, como ha sido también el caso de Juana Rivas, por ejemplo, que ha sido indultada debido a las presiones del partido feminista, del ministerio feminista de Irene Montero, que necesitaba, digamos, de una figura, una supuesta madre coraje para defender, digamos, las medidas que hay que tomar en contra del supuesto machismo, ¿no? Entonces, aquí es donde digo que el problema realmente no es Pedro Sánchez. El problema es que la clase política usa y abusa de este tipo de medidas. Lo que pasa es que, en el caso de Pedro Sánchez, está siendo clara y evidente a fines políticos, ideológicos. No es por una cuestión realmente de resolver una pena injusta que se le ha dado a una persona. Para eso debería de servir el indulto, para un solo caso, cuando las evidencias demuestran, incluso una vez que se ha condenado a la persona, que esa condena es excesiva o que los hechos, por otra información que llega después, no son tan constituyentes o siembran una duda acerca de la real culpabilidad o responsabilidad de esa persona en los cargos que han derivado en esa sentencia y esa condena. No hay que olvidar, además, que el indulto es un perdón por el delito. Se mantiene el delito, se mantiene la condena. Por tanto, no se usurpa el poder judicial, no se cambia la resolución judicial, simplemente el poder ejecutivo entra a eliminar la condena. Y siempre analizando un caso específico, dentro de esa especificidad de caso. Y es por eso que la Constitución Española impide y hace expresa mención de vetar los indultos colectivos, porque se entiende que los indultos colectivos ya no tienen que ver con el análisis de un caso específico, sino con algo partidista que se pueda utilizar de manera ideológica para resolver una cuestión. Y por eso, los padres constituyentes de la Constitución Española consideraron oportuno poner esa mención expresa. No hay que olvidar, repito, que el indulto consiste en un perdón de la condena, mientras que la amnistía es la cancelación del delito. Por tanto, no se está perdonando al reo, sino que se está diciendo que el delito no existió. Y por tanto, se está generando un antecedente para que esa persona vuelva a cometer aquello que cometió, quedando impune porque ese delito ha sido cancelado. Y es por eso que es tan peligrosa la amnistía, en el sentido de que nos pone, nos expone a todos, a toda la sociedad, ante una inseguridad jurídica, porque nadie va a impedir que esa persona que ha cometido aquello, que ha cometido, de más aún, si es un colectivo de personas que lo ha cometido, pueda volver a repetirlo. Pero repito, el problema no está solo en el hecho de Pedro Sánchez. Eliminándole, incluso, de la política, eso no impide que quien le suceda aproveche ese antecedente para, en algún otro momento, dar un pasito más, encontrar otro resquicio. Donde ha llegado Pedro Sánchez, se sabe que hasta el momento se puede llegar. ¿Quién será el siguiente que vaya forzando un poquito más la maquinaria para encontrar esos resquicios legales con el fin de salirse con la suya? ¿Quién sabe? Desde luego, aún eliminando a Pedro Sánchez de la ecuación y de la política, no eliminaremos, teniendo las cosas como las tenemos, el riesgo de que quien le suceda vaya a utilizar nuevamente el Estado para perpetrar sus fines. Esta es mi visión y creo que, si en algún momento se consiguiera eliminar a Pedro Sánchez, no deberíamos considerar que hemos ganado. No, ganaremos cuando conseguiremos cambiar realmente la forma de hacer política, la forma que tienen los políticos de utilizar a las instituciones, cambiar también las normas que permiten, de alguna manera, la toma y el secuestro de las instituciones para fines partidistas y entonces ahí sí que estaremos más seguros. Pero esta es mi opinión. Me gustaría saber cuál es la tuya. Quiero esperarte en los comentarios para dar lugar al debate, así que escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y dale a la campanita porque así nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Hasta luego.